Hola chicos, hoy vamos a jugar Cuphead Y hoy en la compu de otra persona Pero me dejaron, no piensen, no mal piensen, digamos Es mi primera vez grabando una compu boludo Si a ver como yo no me laigi Que suena que ella se vera Bueno, ya saben la historia que vi en este video que parece La verdad es que apuntaron todo y perdieron su alma por... No, no, me olviden la historia A reab啊 Les arrogaron y dicen que... de conectar la arma y le maté del culo. Exacto. Y después se va a corrido asustado porque el diablo le habló. El diablo. Bueno, yo ya jugué así que ya lo hice todo. Esto no hace fácil. Ando, le contaba. Parry, 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 parry. El último parry del mundo. Puma, listo. Terminamos el coso. El tutorial. Aquí estamos de vuelta. Vamos a matar a... Vamos a hablar con el maldito peón. Para agarrar la mejor arma para el discípulo peón. Es claramente el espíritu. Glover. El objetivo de ahora va a ser matar a... Goopy Legrande. Arena Legrand. ¿No hago el tutorial? La primera fase que la vamos a tirar. La primera fase que la vamos a tirar de todas. Parry para... la... 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 la entresa enlace. Otro... le voy a tirar. Ahora voy contra el Timmy. Ya te moriste. Y la última. Nah, me la rejugué. Ni vía le saqué encima. Angry Bear. Salud para Biel, que amo. Salud para Biel. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Vaya a la garota. El papo. Corré. 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 Corré si fuera loco. Corré. 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 Lo voy a encontrar hoy. Corré. En la boca hubo ¡Hostia! Esto está muy fuerte, tío No, lo pude hacer Me arrepentí Acá se muere, ya Pero no se saben los protips Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya se muere más rápido No quiero hacer dónde es acá ¡Ay! ¡Me tira, me tira! ¡Ay, ay! No, no me, no me, no me llores gotas, por favor Tomá Gozo pa' arriba, gozo pa' arriba Gozo pa' arriba Mirá, el caso El caso del año Y también del mes Esto se cumplió Pero Pero ¿Qué damos? Está recostado Este, si está grande Vamos Nada, Goopi es más fácil Goopi, ¿se llama Goopi? ¡No, Goopi! ¡No! ¡Goopi! ¡No era Goopi! ¡Era, era! ¡Vírtale, era! ¡Sí, era Goopi! Este es el más fácil Mejor me voy a hacer todo Nomás se tiene que activar Así La pilla también Pero es fácil A mi base de todo Sí, es el más Goopi, ¿no? Los tres parries Maldito ¡Opa! La técnica Está al lado de él Cuando ya Cuando ya No te va a nada Pero no es que Estás al lado de él En la esquina La esquina Te puede hacer algo Acá siempre hay que correr Al lado contrario ¡Hostia! Me colgó todas mis balas ¡Opa! ¿A ti te gusta el culo? ¡Ay! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Acá! ¡Se pudo! ¡Ay, no! ¡Va! ¡Casi! ¡Gará! ¡Mirá! 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 Ando con un micrófono Al frente de la cara Verca alegrán Verca alegrán ¡Eh! Político no hay que andar Tanto en la esquina Porque Este sí te puede llegar A una piñera Hablando siendo ¡Ay! ¡Hostia, tío! Mira, esto no es una fase Exactamente Hay que sacarle Hasta las tres cartas Hasta las dos cartas Hasta las dos cartas ¿Vas a poner al hater? Necesito un hater En serio Yo tuve un hater en TikTok En serio Tuve un hater en TikTok Igual en TikTok es fácil Ver una gente así 500 escritores 500 escritores No puedo hacer nada Es imposible que hagan Oiga, usted A usted le gusta A Kuno A mí no ¡Hostia! Chumbala 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 Mirá Como soy buena persona Nada Que es fia Oye, este es re complicado Me hubiera comprado El disparo automático Que te dije Oye, te he elegido A verle tú Hacer el parry Ahí me pica Oiga Por eso es que pegarle pilla a la cosa rosa Porque te Porque te dan Una carita ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Tomá Tomá, Ufis De gran ¡Opa! ¿Usted qué me lanza? ¡Nuchis! Yo ya me celo Parry Este juego Oiga, señor Usted Andra jugando Mucho Free Fire No, yo no Yo le he dejado Para mí es una droga Ahora Lo malo es que esta compu no tiene webcam Y ni siquiera me molesta Porque ni siquiera voy a mostrar mi cara ¿Viste? Porque yo soy más hermoso Quieren ver mi cara De cuando voy a mostrar mi cara Va a ser re polémico Eso es que voy a tener una besita Todo perfectamente calculado Alonimo Igual alguno por ahí Tiene el video filtrado Que nadie va a tener el video filtrado Pero Pero por ahí dice Me fui a mostrar el video Con mi cara Y Igual sería de Rechicción Ya como sea famoso Voy a hacerme grande Y un daño Lo voy a tener Ser famoso Tiene su responsabilidad Hostia Boludo Estoy re aburrido Hasta me pongo a hablar Ustedes come manips Yo no Yo no se que manips Que diga Si se ¿Quién no sabe que manips? Son Hostia Tío He ganado el nivel Uy se moría No Me morí Verdad Me morí Bueno chicos Terminamos el video Nos vemos La próxima Chau Esperen que No puedo Esperen chicos Que Me gusta Perfecto Bueno Chau Quel